Sí, presente como en toda la provincia, desde las 9 en todas las escuelas, se empezó a repartir en todas las escuelas del interior provincial y de la capital. Y acá también, como tenemos una gran concurrencia de niños, a pesar de que el clima ayer no nos ayudó y hoy mejoró un poquito, tenemos la concurrencia y no pudimos faltar con la entrega del tradicional juguete por el Día de Reyes. Bueno, doctora, de hecho estos chicos eligieron la colonia antes de ir a la escuela a buscar el suyo, ¿no? Sí, pero igualmente nosotros le avisamos que vamos a estar repartiendo para que ningún niño formoseño, esa es la misión que nos encomendó el gobernador, que a ningún niño de la provincia le falte un juguete el día de hoy. Bueno, ¿conforme con lo que se va aconteciendo en la primera semana de este primer módulo? Estamos muy contentos, ha sido sumamente positivo esta primera semana. La semana que viene arrancamos, además que con los barrios que corresponden a la segunda semana de enero, vamos a recibir dos localidades del interior que nos van a estar visitando. Nos van a estar visitando Colonia Pastoril desde el lunes y después la localidad de Pozo de Maza. Así que si Dios quiere vamos a contar con dos delegaciones del interior, además de los niños de Capital. Doctora, circunstancialmente una familia viene del interior, tranquilamente pueden ir con los chicos, no hay inconveniente, no hay mucho burocracia para que disfruten de la colonia. La ideal sería que vengan los niños, o sea, pasen la revisación médica y creo que no habría inconveniente que participen, por supuesto, pasando todas las reglas y los requisitos que pone el natatorio, porque tenemos niños acá. Y a partir del lunes también, en horario desde las 20 a las 21, lanzamos el Aquajin. El gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Secretaría General, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Educación, lanza el Aquajin. destinado a personas mayores de 18 años que quieren realizar esta actividad, que es muy buena para la salud, así que se las recomiendo especialmente a las mujeres mayores y estaremos con la coordinación de la profesora Chunguele Guizamón.